Pardo para nosotros es una familia y eso nos hace ser amigos, creernos. Los pardos, sí, los parditos. Esto es nuestra familia y es lo que nos mueve. Y es rico que a la gente le guste lo que es así. Y hacer música para nosotros es nuestro canal. O destapar algún gramo de conciencia de que las cosas pueden ser naturales y muy motivantes. En vivo es una cuestión súper indescriptible. No conocís a alguien que está en el público y está cantando todas las canciones. Eso también se contagia de alguna forma. Yo siento que la gente que nos va a ver siempre quedan pegados con la energía de la tocada, ¿cachai? Como que siempre hay caras positivas que caen más. No queremos que nos etiqueten como una banda que sigue una corriente. Hacemos música porque somos amigos, ¿cachai? Da lo mismo.